Empezamos. Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Tomás Ripollés, que no requiere mucha presentación, creo que todos lo conocemos mucho, y como experta la doctora Teresa Fontanilla, que igualmente tampoco requiere mucha presentación. Hoy el doctor Ripollés nos hablará sobre la utilidad de la ecografía con contraste en urgencias. Cuando quieras, Tomás. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Salva Pedraza y a los organizadores de estas jornadas el que me hayáis invitado a dar esta charla sobre la utilidad del contraste en urgencias. A ver, no pasa. Ahora sí. Los objetivos docentes de esta charla es revisar la utilidad del contraste en el paciente con patología urgente y mostrar aquellas situaciones clínicas en las que el contraste va a mejorar o puede mejorar o acelerar el proceso diagnóstico. El esquema de esta charla va a ser primero hablar de la utilidad del contraste en la patología inflamatoria infecciosa, después en la patología vascular, en los traumatismos, no los grandes traumatismos, lógicamente en los localizados o leves, y por último en el testículo. La mayoría de las situaciones que vamos a ver, las aplicaciones que vamos a ver en la charla, están recogidas en estas recomendaciones y guías de la Federación Europea de Ultrasonidos. Bueno, empezamos con un paciente, un caso, una mujer de 62 años con sospecha clínica de colecistitis aguda, donde los hallazgos ecográficos, bueno, son... Parece que puede ser una colecistitis, tiene engrosamiento de la pared, algo de distensión, no tenía litiasis, no tenía murfi, entonces, bueno, podríamos haber hecho un informe de probable colecistitis aguda. Bueno, pusimos contraste y vemos que existe una ausencia de realce de pequeños focos en la pared de la vesícula, que indica que es una colecistitis gangrenosa, y en el barrido posterior, pues vemos que existen múltiples lesiones focales hepáticas, localizadas en el lóbulo hepático derecho, que correspondían a obsesos. Este es el TAC que se realizó poco tiempo después, y vemos que en este caso, pues que la ecografía de contraste puede cambiar el manejo del paciente, modificar el tratamiento a corto plazo, acortar los tiempos de actuación, hospitalización y mejorar los resultados. Bueno, tenemos una herramienta potente, que es el contraste, que es muy accesible, como hemos comentado hace un momento, todos los pacientes vienen con una vía, los pacientes que vienen a urgencias, esto acorta bastante el tema de si tienes que buscar enfermería o no. Pero, acorta los tiempos diagnósticos, y si son pacientes jóvenes, pues no empleamos radiación, y además, como sabéis, este contraste no se elimina por vía urinaria, sino que se elimina por vía pulmonar, por tanto no es nefrotóxico. ¿Qué requerimos, o qué necesitamos? Por una parte el contraste, el único aprobado en Europa es el Sonoviu, y por otra parte tener un programa específico instalado en el ecógrafo que estemos trabajando. La dosis que vamos a utilizar, en general, va a ser la mitad del vial, 2,5 mililitros, pero para el riñón, con la mitad, o sea, con un cuarto del vial tenemos bastante, y sin embargo, para el estudio de partes blandas, el escroto o la mama, o otra parte blanda del organismo, pues necesitamos la dosis entera. Bueno, comenzamos con la utilidad del contraste en la patología inflamatoria e infecciosa. Como sabéis, en la colestitis aguda, la técnica de elección en la mayoría de hospitales es la ecografía. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta, con unos signos que todos conocéis. Sin embargo, una de las complicaciones más frecuentes, que es la forma gangrenosa, la ecografía podemos ver a veces algunos hallazgos que son muy específicos, como la presencia de membranas intraluminales, la interrupción de la pared, o la apariencia estriada de esta pared, sin embargo, lo vamos a ver muy pocas veces. Y es una complicación que tiene un riesgo de perforación mayor de un 10%, que requiere cirugía urgente, que se da en pacientes ancianos con diabéticos, y se retrasa muchas veces el tratamiento. Necesitamos una técnica que tenga un diagnóstico precoz. Este es otro paciente de 90 años, con dolor hipocondrio derecho, fiebre leucocitosis, con murfi y negativo, que es lo típico de las formas gangrenosas. En este caso sí que podíamos hacer un diagnóstico de colecistitis. Tenía la pared engrosada, estaba distendida la vesícula, había litiasis, pero el contraste nos indica que además de ser una colecistitis, es una forma gangrenosa porque vemos, como veis ahí en estas imágenes, pues la irregularidad de la pared. El contraste ecográfico se ha demostrado por diferentes estudios que permite la detección de zonas hipovasculares en la pared mostradas como un realce discontinuo de esta pared con una sensibilidad y una especificidad alta. Tenemos a la izquierda un paciente con un realce homogéneo de la pared, corresponde a una colecistitis no gangrenosa. Sin embargo, en este caso vemos realce de la pared, de esta parte de la pared de la vesícula, y ausencia de realce del fundus, y sería la foto de la pieza con una necrosis de todo el fundus vesicular. Diferentes ejemplos de colecistitis aguda no gangrenosa, con realce homogéneo y con formas gangrenosas, con pequeños defectos de realce, ya mayor cantidad de defectos de realce, a veces simplemente una irregularidad, ausencia de realce de parte de la pared, o aquí lo mismo, un poquito de irregularidad de la pared, y ausencia de realce de toda esta zona. También podemos hacer un diagnóstico de una forma mucho menos frecuente, que es la forma hemorrágica. Tenemos un paciente con distensión de la vesícula, con contenido ecogénico, con el contraste vimos que se trataba de una forma gangrenosa, con ausencia de realce de la pared, pero además durante la exploración vimos un pequeño foco de sangrado, respondía a una forma de hemorragia, que este es el TAC que se realizó un poco para correborrar los hallazgos, la presencia de ese aumento de densidad en parte de la vesícula y el pequeño foco de sangrado. Bueno, las guías de la Federación Europea nos dicen que además que nos permite detectar mejor las complicaciones locales, sobre todo los accesos. Los accesos al no realzar contrastan mucho con el realce del parenquima hepático adyacente. Esto es una forma gangrenosa con prácticamente desaparición de la pared de la vesícula. En este caso también hay una pequeña imagen adyacente a la pared que corresponde a un pequeño acceso perivesicular. Bueno, esto es un paciente de 65 años con dolor hipocondrio derecho, con fiebre alta, aumento de transaminasas y fosfasadasas, y realizamos una ecografía y vemos esta masa de diagnóstico ecográfico inespecífico con un pequeño derrame pleural adyacente. Bien, ponemos el contraste y vemos cómo existe ausencia de realce desde la parte central, la parte licuada, con un aspecto multiloculado y realce periférico, un aspecto típico del acceso hepático. Hemos llegado a un diagnóstico rápido. En los accesos hepáticos los podemos ver hasta el 90% de los casos en la ecografía. Podemos decir que es un acceso, como el ejemplo que vemos aquí, pero realmente muchas veces el aspecto ecográfico es inespecífico y necesitamos hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de lesiones y sobre todo también, aunque lo tengamos claro, el diagnóstico, definir la arquitectura interna del acceso porque es muy importante en la elección del tipo de tratamiento. Podríamos hacer un TAC, una resonancia, pero tenemos la ecografía con contraste. Teresa Fontanilla ya publicó en el año 2009 en la revista Radiología que existen tres patrones de captación en la ecografía con contraste que son súper vulnerables tanto al TAC como a la resonancia magnética. La forma más madura, como el caso que hemos visto antes, realce periférico y ausencia de realce de toda la parte central. Formas intermedias con realce de los tabiques y formas inflamatorias con presencia de realce de casi toda la lesión. Puede haber pequeños focos de acceso o licuadas y con lavado en fases más posteriores. Ejemplos de lesión madura susceptible de ser drenada. Una imagen multiloculada con ausencia de realce en la parte interior con el anillo de realce del acceso y esto es el control del TAC después de realizar el drenaje percutáneo. Dos formas de lesiones intermedias. Una masa que realmente con la ecografía, el diagnóstico totalmente inespecífico, vemos aquí como existe un realce de los tabiques y ausencia de realce de la zona licuada. Un aspecto ya más típico en la ecografía y vemos otra vez los mismos hallazgos. Realce de los tabiques y la ausencia de realce de las zonas abscesificadas. Y formas inflamatorias no licuadas. Tenemos una masa inespecífica que corresponde a lo que podríamos llamar un flemón con una pequeña zona de acceso central y otra zona ya, otro caso con una lesión más sólida que presenta realce, lavado posterior, plantearía otros diagnósticos, pero este aspecto multiloculado y el hecho de que el paciente estaba aséptico nos inclinó hacia un diagnóstico de accesos hepáticos como se comprobó en la evolución posterior favorable. No es infrecuente que pacientes con quistes vengan a urgencias con dolor intenso, tanto renales como quistes hepáticos, como en este caso podemos ver contenido ecogénico en su interior y realmente no sabemos si se trata de detritus, de sangrado o de sobreinfección. El contraste ecográfico ha demostrado que si presenta un realce en anillo con una pared engrosada, esto corresponde a un quiste sobreinfectado y bueno, se puede drenar en caso de que sea necesario. En cuanto a la primedictis aguda complicada, normalmente nos piden técnicas de imagen solo cuando el paciente no responde al tratamiento a partir de las 72 horas. Esta es una mujer de 18 años con dolor lumbar, fiebre y lecocitosis, que tenemos una ecografía realmente un poco inespecífica, aumento de la diferenciación corticomedular, pero al poner el contraste vemos áreas hipoperfundidas, triangulares, que corresponden a biolonefritis focales. Esta es la ecografía de control, las pocas semanas donde vemos la reducción del tamaño del riñón y una cicatriz pequeña. Bueno, otra vez, gracias Teresa Fontaya por tu artículo. He copiado tu esquema donde explicas cómo diferenciar las periorefitis focales y los abscesos. Los abscesos no van a presentar realce en ninguna de las fases de la exploración con contraste, mientras que las periorefitis focales se ven un poquito al principio en la fase cortical, desaparecen en la fase parenquimatosa y vuelven a verse muy bien en la fase ya más tardía con este aspecto típico en cuña o más o menos redondeada. Es un paciente con infarto focal o biolonefritis focal, perdón, o el absceso. Un paciente con pequeñas zonas quísticas, si ponemos contraste, vemos el realce periférico de toda la lesión y la zona más licuada del interior. Este es el tag de este paciente cuando se realizó un control. Pero además, muchas veces podemos ver los dos hallazgos. Este paciente le hicimos en la ecografía porque veíamos un posible absceso, pero además del absceso vemos la pilonefritis focal. Otro paciente es lo mismo, una pequeña zona de absceso que se ve perfectamente en la ecografía con contraste y zonas de pilonefritis focal. También lo podemos utilizar el contraste para diferenciar si lo que estamos viendo dentro de la vía urinaria, por ejemplo en la vejiga, si es solo sangre, si es maturia o si hay un tumor en su interior. Esto lo recogen las guías de la Federación Europea de Ultrasunidos. Aquí vemos este paciente donde existe un pequeño tumor en el interior que es la causa del sangrado de este paciente. También lo hemos utilizado a veces en la vía ya superior, excretora, paciente con cólico nefrítico donde identificamos la piedra, la hidronefrosis, pero contenido ecogénico. ¿Es un tumor? ¿Es de bris? ¿Es sangre? Pues realmente podemos salir de la duda inmediatamente. Le quitamos la ansiedad al paciente y no necesitamos hacer un TAC para esto. Vemos que realmente es simplemente de bris o pus, sin más. Otra indicación, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. A veces nos piden la ecografía. En este paciente ya sabíamos que tenía un crón, pero venía a urgencias con una masa palpable dolorosa en fosiliaca derecha. Vemos un hallazgo que ya sabíamos que tenía, que era anglosamiento de unión terminal. Vemos la alteración de la grasa, traguitos fistulosos y una masa hipocoica inflamatoria. El doppler color parece que sea un absceso porque no presenta vasos en su interior, sin embargo, al poner el contraste vimos que se trataba de en flemón. La ecografía con contraste tiene una especificidad cercana al 100% para diferenciar que estamos viendo si es una masa inflamatoria, lo que llamábamos antes flemón, o si es un absceso. Pero además, bueno, esto lo podemos utilizar tanto en la enfermedad de Crohn como las apendicitis agudas, las diverticciones agudas en la mama, por ejemplo, cuando viene una paciente con mastitis o en otros territorios. Importante saber si es un flemón o un absceso y también delimitar el tamaño porque puede tener implicación en el manejo. Vemos dos pacientes con enfermedad de Crohn con hallazgos muy similares, engrosamiento de una masa intestinal, alteración de la grasa, masas inflamatorias. Y al poner el contraste vemos que esto es un flemón y esto es un absceso, pero fijaros que prácticamente la mitad de esa masa inflamatoria corresponde a un flemón. O sea, puede determinar que se haga un drenaje o que no sea necesario. También lo podemos utilizar no solo en la apendicitis, sino en pacientes postoperados. Estos son dos adolescentes que se habían intervenido en la apendicitis aguda, se habían dado de alta y llegan a los pocos días con sospecha de complicación posquirúrgica. En ambos pacientes vemos masas inflamatorias, ponemos contraste. En este caso la mayor parte de la masa es un flemón, es un pequeño absceso en su interior, mientras que en este caso prácticamente toda la masa es un absceso que se drenó posteriormente. Otras aplicaciones en la diverticulitis aguda, sospecha de absceso, ponemos contraste, no hay realce, efectivamente es un absceso, no se delimita el tamaño, pero también en la mama. Esto es una paciente joven, el puerperio, que sospecha de mastitis, vemos efectivamente esa masa, ponemos contraste y vemos que corresponde a un absceso multilocular. Por último, en la pancreatitis aguda está claro que el TAC es la técnica de elección, pero el contraste, la ecografía con contraste, puede ser un sustituto del TAC cuando existe contraindicación del mismo. Sabemos que detecta la necrosis pancreática, que permite cuantificar esa necrosis y que delimita mejor la presencia de colecciones. Es un paciente con un páncreas agrandado, que ponemos contraste y vemos ausencia de realce de toda la cola pancreática y esta es la correlación con el TAC que se realizó posteriormente. Según los diferentes estudios, la detección de necrosis por recografía con contraste tiene una sensibilidad entre un 90% a un 92% y una especificidad también muy alta y el hecho de que se detecten bien las colecciones hace que podamos diferenciar si la pancreatitis es grave, con más de 3 grados de baltazán, o si no es grave, con una alta sensibilidad y especificidad. Bueno, pasamos a la patología vascular. No lo he comentado antes, pero quería decir, bueno, o recalcar que este contraste es totalmente intravascular, no pasa en el testicio. Por lo tanto, cuando no llega el flujo a un órgano, lo podemos observar muy bien mediante el contraste ecográfico. Permite detectar isquemia, infarto, delimitar el tamaño de los hematomas y, como veremos también, el sangrado activo siempre que sea en un territorio acotado, digamos. No podemos utilizar el contraste para descartar una hemorragia intestinal porque no sabemos dónde sangra, pero sí que lo podemos utilizar, por ejemplo, después de una biopsia renal o una biopsia de mama o en un territorio muy determinado. En la isquemia intestinal, el TAC es la técnica de elección, no cabe duda, pero debemos saber, en caso de que no podamos poner contraste, que el contraste ecográfico tiene una sensibilidad altísima y una especialidad del 100% para decir, por ejemplo, si un paciente con obstrucción intestinal tiene isquemia de las asas o no. Este es un paciente con dilatación de asas intestinal y vemos ausencia de realce de las asas más cercanas al transdutor con realce posterior. Este es el TAC que se realizó a continuación y vemos que es una hermia interna y la ausencia de realce de algunas de las asas intestinales. Este paciente, nos sospechábamos una isquemia, era un paciente de 44 años en diálisis peritoneal con distensión y dolor en mi abdomen superior que, bueno, sin signos de irritación peritoneal, al hacer una ecografía vemos una asa intestinal pues dilatada con contenido ecogénico en su interior con una ascitis multiloculada. Bueno, tenemos costumbre de poner contraste muchas veces sin una indicación clara. En este caso, pues, realmente vimos que existía realce en la mayor parte del asa y ausencia de realce de la parte más anterior correspondía, pues, a una isquemia focal de un asa intestinal. Lo hemos utilizado también para, cuando tenemos dudas en el TAC, si existe realce de las asas intestinales o no. Esta es una paciente mayor, pulripatológica, que se había intervenido en una neoplasia de colon, que se había reintervenido dos veces por complicaciones y que, bueno, nos piden un TAC por distensión abdominal. Hay unas asas dilatadas. No sabemos si realmente, no había sinos de obstrucción, pero no sabemos si estaban realzando o no. Realmente, si hubiéramos tenido un TAC espectral, podíamos haber dicho si existía realce o no, pero que yo sepa, la mayoría de TAC espectrales no están en urgencias, están para hacer pacientes oncológicos. Por lo tanto, en este caso, los cirujanos nos apretaron un poco para ver si se metían en quirófano o no, no tenían muchas ganas. Pusimos contraste y vemos como hay ausencia de realce de todas las asas intestinales pélvicas y esto determinó que se fuera quirófano, se resecó la abrida y se pudo salvar estas asas intestinales gracias a una actuación rápida. También, en algunos casos, nos ha ayudado a evitar una cirugía. Esto es una paciente que, por este cuadro de 14 días de evolución, dolor de la palpación en fosélica derecha de leucocitosis, hicimos una ecografía con un diagnóstico de una colitis derecha inespecífica, la paciente se ingresa, pero empeora clínicamente y analíticamente. En ese caso, ya hacemos un TAC y vemos dudoso aire en la pared del ciego, con burbujas de gas en los vasos mesentéricos de esta zona. Pusimos contraste y vimos que existía realce de toda la pared del ciego y esto hizo que se determinara una actitud evitando la cirugía, porque la presencia de realce evitó esta intervención urgente ayudando a tomar esa decisión. El paciente mejoró y este es el TAC que se realizó pocos días después, donde ya vemos realce de la pared intestinal engrosada. Bueno, podemos ver áreas hipoperfundidas en los órganos sólidos, como el bazo o el riñón. Aquí tenemos dos imágenes de infarto esplénico, la imagen triangular típica del infarto en cualquier otra técnica. En el riñón es muy útil. Este paciente venía por sospecha de cólico nefrítico, tenía un riñón ligeramente hinchado, sin hidronefrosis, sin litiasis, ausencia del flujo de apelicolor, repusimos contraste y vemos que existe una ausencia difusa, prácticamente difusa, del riñón indicando que es un infarto. Como se ha comentado antes en la charla previa a esta charla, es muy útil en el trasplante renal, se puede utilizar siempre que tengamos dudas de si existe patología o no y podemos determinar muy bien los infartos renales, cuantificar exactamente el tamaño de ese infarto o encontrar otro tipo de complicaciones como por ejemplo la necrosis cortical que podemos ver en este caso la ausencia de realce de toda la porción periférica del riñón. También lo podemos utilizar en casos de sospecha de torsión ovárica cuando no tenemos claro porque el contraste aumenta la sensibilidad del Doppler, permite la microvascularización y detecta la perfusión. La ausencia de realce se ha demostrado que confirma la sospecha de una torsión anorexial como en este caso vemos la ausencia de realce o en este otro caso, menos claro en la imagen en modo B, vemos la ausencia de realce. Sin embargo, la presencia de realce no excluye que exista una torsión porque puede ser una torsión intermitente o incompleta. A veces vienen los pacientes después de una litotricia o después de una biopsia renal y realmente vemos una masa en la zona renal, no sabemos qué parte es riñón, qué parte es hematoma, esto lo vamos a diferenciar muy bien con el contraste y además si existe un sangrado lo vamos a ver. Vemos pequeños focos de contraste en la zona del hematoma que van aumentando y este es el estudio vascular que se realizó posteriormente para embolizar esta extravasación. Este es un paciente que hemos hecho un control a las 24 horas de una biopsia donde identificamos claramente el hematoma y lo diferenciamos del riñón y estaba yo de guardia a las 12 de la noche nos llaman de la sala de nefro que el paciente tiene un dolor intenso en la zona del trasplante y ahora ponemos contraste y vemos claramente que en este caso, en este momento sí que existía una extravasación de contraste llamamos al radiologo intervencionista y bueno, esta es la correlación de la eco con contraste con el estudio vascular. Lo podemos utilizar en otros territorios, por ejemplo, este es un paciente que se había hecho una biopsia de mama y tenía un hematoma importante, pusimos un contraste y vemos que existe un sangrado activo, este es el tag de correlación con este paciente y también lo hemos utilizado a veces para solucionar como hemos visto en otros casos previos en la presentación, solucionar dudas en el tag. Este es un paciente obeso que venía por dolor abdominal epigástrico con mala función renal, es un tag subóptimo, vemos como único hallazgo una masa en la zona de la cola pancreática con diferentes densidades, como si hubiera habido algo que había sangrado, que existe un vaso adyacente, ponemos contraste y vemos la masa con contenido ecogénico, metamos contraste, vemos que además existe un infarto esplénico y la masa con un pequeño pseudoneurisma que, bueno, posteriormente los intervencionistas pues embolizaron. El contraste ecográfico puede ser útil en los traumatismos localizados, es un hombre de 61 años con traumatismo leve, hipocondria izquierdo, vemos que el vaso presenta una ecogenicidad heterogénea, con el contraste vemos estas zonas de laceración, un pequeño hematoma subcápsular y este es el tag que realizamos a continuación porque tenía un importante hemoperitoneo por si había otras lesiones. Indudablemente el tag es la técnica de elección en el paciente politraumatizado en el trauma de alta energía, sin embargo, muchas veces vienen los pacientes con traumas de baja energía y realmente duele un poco que pacientes jóvenes con estos traumas se les haga un tag de cuerpo entero, cuando realmente se ha visto en diferentes metanálisis que la ecografía con contraste tiene una sensibilidad y una especificidad altísima para ver estas lesiones que se producen en los traumas de baja energía, además que los falsos negativos se ha demostrado que siempre son laceraciones menores que se tratan de forma conservadora con una tasa de falsos positiva muy baja. Lo podemos utilizar en caso de que veamos alguna alteración en la ecografía modo B, nos define mucho mejor la extensión del traumatismo. Este es un adolescente que se había dado con un columpio, tenemos dos lesiones ecogénicas, al poner en contraste vemos dos focos de contusión con áreas mal definidas hipovasculares o este paciente que presentaba una alteración de la ecogénicidad del bazo y vemos que corresponde a una laceración esplénica. Pero además, como he comentado antes, cuando estamos buscando en un territorio muy acotado podemos identificar el sangrado activo con estos focos muy ecogénicos, en un sangrado activo en un paciente con una laceración esplénica. También lo hemos utilizado en algunos casos de TAC con hallazgos inciertos o TAC subóptimos. No es infrecuente que se haga un paciente politraumatizado con los brazos sin levantar. En estos casos a veces el bazo es difícil de valorar. Aquí en este caso sí que se veía una pequeña laceración renal con un dudoso foco de sangrado. Pusimos el contraste y confirmamos el foco de sangrado pero además el paciente tenía una pequeña laceración esplénica que no se había podido ver en el TAC subóptimo. Lo hemos utilizado también en pacientes anticoagulados por ejemplo que vienen con hematoma de pared. Cuando es muy grande podemos descartar o confirmar que existe un sangrado activo como en este caso. En cuanto al riñón si la ecografía con contraste es normal en un paciente sin hematuria repito sin hematuria esto excluye una lesión renal pero si observamos en la ecografía con contraste una laceración renal o el paciente tiene hematuria la ecografía con contraste no descarta una laceración de la vía excretora porque no se elimina por el riñón y por tanto hay que hacer realizar un TAC sí o sí para descartar esta basación de contraste como en este caso existía. Y para terminar bueno en el testículo la ecografía es lo único que tenemos en urgencias realmente a veces con la ecografía modo B y el doble color llegamos a un diagnóstico pero existen casos indeterminados donde puede ser muy útil el contraste aquí como he comentado al principio de la charla es necesario utilizar la dosis entera del contraste del vial perdón el contraste llega un poco más tarde que en cualquier otro órgano 35, 40 incluso más segundos y el testículo normal va a presentar este aspecto reticulado estriado muy homogéneo bueno el diagnóstico de orquiepidimitis lo podemos hacer con el doble color pero cuando hay sospecha de acceso el contraste ecográfico nos delimita como en otros territorios el tamaño exacto del acceso y si hay que hacer un drenaje un desbridamiento o no hay que hacerlo también nos puede ayudar a decir cómo está ese testículo este paciente presentaba una orquiepidimitis clara con un piocele pero el testículo era heterogéneo no sabíamos realmente si había una zona infartada incluso si había un tumor subyacente pusimos contraste vemos que el realce del testículo es normal y por tanto descartamos complicaciones con seguridad este es un paciente con orquiepidimitis confirmada en la ecografía que a los 7 días llega con empeoramiento de la clínica vemos un testículo muy heterogéneo no tenía apenas señal doble color pusimos contraste y vemos como existe realce de la mayor parte del testículo pero existe zona sin realce del aspecto triangular pero permaneciendo este aspecto estriado es el aspecto típico de un infarto post orquitis en este caso un infarto post orquitis focal el contraste nos ayuda a determinar exactamente el tejido viable o el tejido infartado que hay el infarto post orquitis es una complicación temida después de la orquitis se ve a compromiso venoso por compresión de las venas contra la túnica de eugenia por edema podemos ver disminución del flucodóper pero realmente es con el contraste con el que vamos a determinar la cantidad de testículo que está viable y el testículo que está infartado y esto es importante porque los infartos focales se tratan de forma conservadora mientras que los difusos como en este caso con escaso realce del testículo pues el tratamiento es la orquietomía la torsión testicular habitualmente con la disminución y ausencia del flujo intertesticular y el sino del remolino es decir la rotación del test en el eje longitudinal del cordón espermático tenemos bastante y no necesitamos el contraste este es un paciente que sí que pusimos contraste y podemos ver que esto es lo que veríamos en un caso de torsión testicular ausencia de realce pero en casos dudosos podemos utilizar el contraste paciente con escroto agudo con disminución del flujo de opel color con ecogenicidad heterogénea realmente incluso planteaba que pudiera ser un tumor pusimos contraste vemos ausencia de realce de todo el testículo indicando que se trata de una isquemia secundaria a una torsión probablemente y ya para terminar el traumatismo testicular es la causa más frecuente por una actividad deportiva menos frecuente el tráfico el papel del radiólogo es determinar si existen criterios quirúrgicos ver si está rota la túnica albuginia y ver si hay fractura del testículo y ver la cantidad el tejido exacto de afectación vascular que hay con el contraste nos puede ayudar a ver los dos hallazgos que queremos identificar y es muy importante porque podemos cuantificar de forma exacta el tejido viable es un paciente con un traumatismo en el polo inferior donde vemos claramente la rotura de la túnica albuginia y determinamos claramente también la zona de testículo que es no viable otro paciente con una imagen muy parecida a la anterior con sospecha de lesión del testículo y rotura de túnica albuginia vemos con el contraste evaluamos mucho mejor que con el doppler color la presencia de tejido viable testicular y también identificamos la rotura de la túnica albuginia pero en algunos casos nos puede ayudar al revés a evitar una cirugía urgente o no arqueotomía este es un paciente con una imagen un poco parecida a los dos casos que hemos visto y vemos que existe realce del testículo y por tanto no es necesaria ninguna cirugía porque el testículo está todavía viable para terminar bueno pues la ecografía el contraste ecográfico en urgencias es una herramienta potente que tenemos diagnóstico rápida precisa y segura hay que tener cierta experiencia eso es cierto tiene ventajas como que no empleamos radiación que lo tenemos disponible el paciente ya tiene la vía lo que viene de urgencias con una vía periférica no es nefrotóxico y nos acorta mucho el tiempo en el diagnóstico y esto es fundamental en el contexto de urgencias normalmente lo vamos a hacer después de una ecografía basal o un TAC que no sea diagnóstico que tengamos dudas o para aumentar la confianza en el diagnóstico que sospechamos en la ecografía basal o sea realmente es una técnica que nos puede solucionar muchas veces problemas y llegar como he comentado a un diagnóstico más rápido por tanto nos va a ayudar a tomar decisiones y dirigir al paciente a otros procedimientos diagnósticos o directamente terapéuticos intervencionismo cirugía etcétera y nada más muchas gracias muchas gracias Tomás por la excelente exposición y la iconografía en los casos preciosos la verdad es que está demostrado que usáis muchísimo el contraste ecográfico porque tenéis casos de todo tipo ¿no? hay algunas preguntas en el chat y antes de empezar con ellas yo te quería preguntar en las colicistitis ¿lo ponéis sistemáticamente el contraste ecográfico o solo cuando tenéis una sospecha alta de colicistitis galvanosa? sí bueno cuando hicimos el estudio de colicistitis parecía que los cirujanos para ellos era muy importante porque en mi hospital se operaban de urgencia decían que era una forma de acortar las listas de espera ¿no? pero además es que era la tesis doctoral de un cirujano pero acabó eso y ya realmente ya es un poco decisión nuestra de poner contraste o no poner contraste ¿no? pero es verdad que a veces te lleva sorpresas ¿no? casos bueno como el caso que he puesto al principio crees que es una colicistitis o tienes dudas simplemente y aparecen hallazgos pero realmente no lo utilizamos de entrada o sistemáticamente seguramente si la pusiéramos sistemáticamente ¿no? algunas sangrenosas que nos pasan desapercibidas las detectaríamos muchas muchas en este estudio también detectamos algunas neoplasias pacientes con colicistitis y veías nódulos no lo he puesto ahí pero bueno no sé era un hallazgo incidental pero que bueno podía acortar el tiempo de cirugía ¿no? si el tema es que como eso es una patología tan prevalente habría que poner muchas veces el contraste es lo que no sé si pero vosotros Teresa ponéis contraste nosotros no ponemos contraste de manera protocolizada yo lo pongo personalmente cuando tengo dudas cuando me parece que a lo mejor puede tener una complicación puede tener una perforación o no tengo claro si es una colicistitis aguda o no pues muchas veces el contraste el ver esos pequeños defectos de realce de la mucosa te ayudan a decir si es una colicistitis aguda pero no lo hacemos de forma rutinaria por ejemplo también a veces el seudo de anglosamiento de la pared por hipoporteinemia si te plantea dudas sí que ves un realce estratificado pero completo porque hay edema de pared en esos casos te puede ayudar porque realmente claro lo interesante sería que con el contraste pudieras hacer un diagnóstico claro de colicistitis pero si es no gangrenosa realza la pared y ya está no te aporta mucho y otra pregunta ¿tenéis experiencia en contraste intracavitario en las colecciones por ejemplo para ver si están comunicadas algún caso pero no mucha algún caso algún caso también sí a veces pues no es un paciente que tiene un drenaje que no va bien pues a veces eso administrar contraste pues ves eso que se llena parte de la cavidad y una gran parte no se llena entonces bueno pues se plantea no pues hacer poner un nuevo tubo o moverlo sí sí pero no de rutina no de rutina yo creo que los intervencionistas podrían aprovechar más esta esta facilidad ¿no? o sea esta información del contraste ecográfico ¿no? sí ¿qué dosis pones para intercavitario? bueno Teresa bueno pues es que depende cómo sea cómo sea la cavidad ¿no? pero si por ejemplo pues es un tubo que está en un acceso pues a lo mejor pongo pues una o dos gotas en un con una jeringa de a lo mejor de 20 y eso es eso es suficiente ¿no? de suero ¿no? eso lo lo introduces y luego a lo mejor simplemente empujando con suero sin más ¿no? pues se van mezclando dentro de la cavidad y eso es suficiente y es muy interesante esto enlaza con bueno una pregunta del doctor Pedraza que nos pregunta Tomás si utilizas contraste ecográfico para procedimientos intervencionistas en urgencias aparte de esto de bueno ya te refieres al drenaje de un acceso sí bueno la pregunta es genérica ¿eh? si lo utilizas en procedimientos intervencionistas no sé igual para para localizar bueno ya ya lo has dicho ¿no? cuando hay para diferenciar un flemón de una de un absceso ¿no? sí o para localizar igual colecciones no sé si en algún procedimiento intervencionista más en urgencias prácticamente eso para las colecciones ¿no? el tamaño de las colecciones la arquitectura ¿no? si tiene tabique si no aquí también está lo que comentábamos antes un poco la la costumbre de cada de cada profesional ¿no? yo iba a añadir aquí no en el tema exclusivamente intervencionista pero el uso a veces en colecciones complejas o patología compleja ginecológica ¿no? que a veces en urgencia se da una enfermedad inflamatoria pélvica compleja que no queda claro ¿no? a veces es un paciente que incluso ha ido a gine que vuelve que se le ha hecho el TAC el TAC no se ve bien ¿no? porque tiene pues ahí un mejunje en la pelvis pues a veces sí que la eco con contraste ¿no? pues te permite ver a lo mejor un acceso tubo ovárico o te permite diferenciar muy bien la trompa ¿no? de a lo mejor de las asas intestinales que están pegadas o lo que sea ¿no? o sea que sí que a mí me ha resultado útil he de decir he de decir que en mi hospital los ginecólogos utilizan también contraste ecográfico no sé si en el contexto de urgencias yo creo que no pero ellos sí que ponen contraste también no sé si en vuestros hospitales los ginecólogos también utilizan el contraste no en mi hospital no pues en el mío la verdad es que son bastante prácticos y ellos empezaron a usarlo para hacer la histrosalpingografía ellos utilizan ahora otro tipo de contraste que en vez de ser tan líquido como el Sonobiu es una espuma que entonces no circula tan rápido y se ven mejor las trompas pero ellos sí que utilizan el contraste no muchísimo pero para diferenciar pues versiones focales o abscesos sí que utilizan el contraste intravenoso también el problema es como siempre en urgencias que seguramente pues está el residente aparte muchas veces el ecógrafo malo es que se deja para urgencias y no tiene contraste eso es un error es un error es un error hay que dejar el mejor ecógrafo sí pero pasa con el tag también muchas veces porque los tags espectrales están solo para oncológicos y no están en urgencia sí detectar pronto la patología urgente es más importante a veces que mucha patología control encima está el que no es experto experto claro encima se junta todo bueno pues tenemos más preguntas el doctor pedraza nos pregunta si el uso si crees que el uso de la ecografía con contraste en urgencias puede reducir el infradiagnóstico o los errores diagnósticos en patologías urgentes que si tienes preguntas si tienes algún dato cuantitativo al respecto no cuantitativo no es difícil esto es difícil tener números en urgencias además de infradiagnósticos y recogerlos es difícil recoger la patología de urgencias cada día está uno de guardia es complicado sí no además es que claro habría que incluir todo tipo de patología claro sí sí otra cosa sí no perdón no empezaba pensando que en mi hospital lo que lo usan mucho los torácicos la eco con contraste la ecotorácica y esto la verdad es que les ayuda muchísimo para para muchas también patologías de urgencias no he puesto yo ningún ejemplo no tengo experiencia pero sé que Iván sí que lo utiliza mucho bueno Iván que creía que ya no está en vuestro hospital ahora ya no está pero ha dejado escuelas no sí sí la verdad es que tienen casos muy interesantes y es una gran aplicación también para abscesos en piemas y demás bueno más preguntas nos pregunta también el doctor Pedraza si en tu experiencia es fácil convencer a los cirujanos urólogos cirujanos vasculares médicos de urgencias de los resultados de la ecografía con contraste no es lo que comentábamos al principio de la sesión que a veces es más la reticencia de los clínicos en mi hospital sí porque hay mucha costumbre pero entiendo eso y sé que en otros hospitales les cuesta mucho convencer no solo encontrarse sino cualquier ecografía muchas veces en urgencias sí porque el taque y la resonancia siempre está ahí la imagen todo el mundo la puede ver la ecografía es un poco fiarte de lo que el explorador te dice aunque bueno en contraste también están ahí los vídeos para verlos ¿hacéis vídeos sistemáticamente de las exploraciones que encontrarse también en urgencias? ¿vídeo? sí claro sí sí el vídeo es fundamental y cada vez más la exploración en modo B también hacemos vídeos porque es que la imagen fija es difícil de hombre sobre cuando ves patología de una exploración normal el problema de los vídeos en nosotros es que nos colapsa mucho el sistema porque ocupan mucho más que un taco una resonancia los vídeos ecográficos son una cantidad de megas que luego los vas a descargar y se nos colapsa todo sí tiene razón más preguntas el doctor Pedraza nos pregunta o te pregunta vamos en concreto si existen herramientas de inteligencia artificial que puedan ayudar a la indicación e interpretación de la ecografía con contraste en urgencias no sé si conoces alguna herramienta no conozco podría ser interesante sé que se están desarrollando alguna herramienta para ecografía en modo B pero en contraste no desconozco pero podría yo creo que podría ser interesante por ejemplo en la colesistitis gangrenosa ves los defectos porque a veces son difíciles de ver por ejemplo para un absceso yo creo que no hay necesidad pero no sé quizá para la colesistitis o la pancreatitis si la utilizara ambos para eso podría ser interesante pero que yo sepa no hay no sé si no yo tampoco conozco ninguna no sé si Teresa no yo creo que no hay ninguna y de hecho no hay mucho de inteligencia artificial en ecografía con contraste de momento hay algo de la no en el contexto de urgencia de la valoración de las metástasis ganglionares en tumores de cabeza de cuello algo en las visiones focales hepáticas pero la verdad es que hay poco pero bueno lo bueno que tiene la ecografía con contraste de urgencias es precisamente que es sobre la marcha y que es muy rápida y en general yo creo que no se necesitaría pienso yo sí aparte que igual tiene poca aplicabilidad porque claro casos de colesistitis gangrenosa igual tampoco hay tantos como una exploración no sé como los nódulos de tiroides que cada día ves muchos bueno pero la colesistitis gangrenosa tiene según algunas series tiene una incidencia mayor de un 60% cuando el anatomopatólogo revisa bien la pieza la incidencia es bastante alta porque había series que ponían un 2% 2% no es no es real pero sí que hay probablemente más de un tercio de pacientes tienen una forma gangrenosa otra cosa es que cambien el manejo aunque teóricamente la gangrenosa debe ir a cirugía no sé que el paciente esté muy mal y entonces haces un drenaje percutáneo pero teóricamente debería ir a cirugía porque si la enfrías después cuesta mucho de intervenir porque está todo pegado claro sí sí bueno mira igual acabamos teniendo que poner contraste a todas las colesistitis y es verdad que esa tasa es tan alta la verdad es que es para planteárselo tenemos una pregunta de Silvia Callón Somaca que nos pregunta si utilizáis contraste para evaluar tumores bueno no es una pregunta de urgencias pero bueno si tenéis experiencia en ecografía con contraste para evaluación de tumores en partes blandas tumores de músculo esquelético es que yo me dedico abdomen entonces no sé en mi hospital no se realiza pero no sé en otros hospitales si se utiliza no sé yo creo que no en el mío no se utiliza yo músculo esquelético le he usado alguna vez en algún caso de miositis pues para ver si tenía un acceso precisamente pero no de forma regular no se utiliza pues para ver por ejemplo para dirigir una biopsia y ver el área que no es necrótica y ver donde se hace una punción que podría ser una aplicación yo creo que no se utiliza y bueno sabéis que tengo cierta relación con el doctor bueno y él tampoco la utiliza de rutina o sea me consta o sea que yo creo que no se utiliza mucho otra pregunta nos pregunta Miguel Miguel Ángel aparte de felicitarte por la charla pregunta si hay algún límite de viales máximo a poner en un paciente en la misma sesión cuando surgen dudas diagnósticas no no hay bueno ahora mismo podemos poner uno o dos o tres pero recuerdo al principio de poner contraste que poníamos cuatro y cinco y no pasaba nada simplemente es dejar bueno si quieres cuantificar dejar pasar unos unos minutos pero si no bueno Teresa tiene experiencia en esto ¿no? acaba de escribir un artículo que a veces te puede ayudar ¿no? el poner otros un segundo vial ¿no? sí a veces si lo que quieres es estás viendo mal por ejemplo un septo de una lesión quística renal pues lo que te interesa es ver más burbuja no que te permanezca no que te dure mucho entonces ahí pues directamente pones la segunda dosis ¿no? eso son lesiones quísticas o en casos de sospecha de sangrado también ¿no? que yo también he visto algunos sangrados en hematomas grandes también te puede ayudar poner una segunda dosis o una tercera dosis o una cuarta dosis sobre la marcha ¿no? sin tener que esperar a que desaparezcan las burbujas yo como decía Tomás recuerdo al principio a veces de poner hasta seis y poníamos más contraste que ponemos una dosis mayor poníamos medio ahora ponemos un cuarto y poníamos hasta seis algunos recuerdos o sea tres viales en ceros sí, sí no hay problema no hay y otra pregunta del doctor Pedraza es ya has comentado ya ha salido un poco en la charla pregunta si existen guías internacionales estandarizadas para la realización de contraste ecográfico en urgencias ¿no? la EFSUN no sé si tiene alguna guía de la standardización del procedimiento bueno en las guías estas que he comentado son unas guías generales no solo de urgencias ¿no? pero yo he recogido he recortado las aplicaciones digamos de urgencias pero guías como tal de urgencias que yo sepa no hay ¿no? yo creo que sí hay algún artículo hay algún artículo pero guías como tal yo creo que no sí están incluidas dentro de otras aplicaciones del contraste ¿no? en las guías de la europea y ya para acabar la última pregunta ¿cuáles son los retos de futuro para incrementar el uso de la ecografía con contraste en urgencias? también lo hemos comentado un poco al principio ¿cómo lo resumirías? Tomás ya yo creo que sería lo que habéis comentado ¿no? que los que ponemos contraste formar a la gente y transmitirles la no sé la utilidad ¿no? y también un poco las ganas o el ver que es muy satisfactorio poner contraste y ver que tienes hallazgos que te resuelven muchas dudas pero eso que no hay que esperar a estar 20 minutos con el paciente que hay que ponerlo enseguida en cuanto surja a la primera duda ¿no? formar a esos residentes y que esos residentes pues pues intentar que que expandan un poco la técnica ¿no? yo añadiría que también transmitir que es fácil o sea la eco con contraste en el contexto de urgencias no es difícil es decir que que para mejor caracterizar una asión focal hepática puede ser difícil pero para ver si está sangrando o no está sangrando si es un exceso si está licuado o no realmente es que es fácil y lo ves en segundos es fácil y si lo ves mal le pones una a una dosis y si no te has quedado contento le puedes al final hacer un tal pero en general resuelves una última pregunta rápida que nos entra ahora de Pilar Estellas nos pregunta si hay que firmar algún consentimiento informado bueno en teoría sí pero en urgencias muchas veces no pedimos consentimiento informado nosotros no sé pero yo creo que tampoco está muy regulado aunque es un contraste ¿no? y existen son poco frecuentes pero existen complicaciones creo que vamos en mi hospital muchas veces no se pide hablas con el paciente le explicas lo que vas a hacer y nada más ¿no? no sé si en mi hospital si es un paciente de la calle o ingresado que está bien sí se le explica y se pide que firme y si es un paciente de urgencias o cuando subes a la UCI todos los pacientes trasplantados y tal no se pide se hace directamente ya está muy bien estupendo pues muchísimas gracias Tomás por la excelente exposición y también a Teresa por el debate enriquecedor creo que ha aclarado muchas ideas y bueno también un estímulo para los que habitualmente no ponen contraste que se animen a empezar con ello doctor Pedraza sí bueno yo también agradeceros a todos vuestra participación muchas gracias Ángeles por tu excelente moderación gracias Teresa por también tus palabras de experta y Tomás ha sido maravilloso como siempre explicas también enseñas tantas imágenes tan claras y que dan el mensaje claro que es bueno es que te da ganas de salir de aquí del despacho y empezar a hacer eco con contraste yo creo que tu presentación la vamos a ver de nuevo muchas veces y yo creo que el espíritu ha sido claro oye que es habéis dicho todos que es rápido que es útil que te da soluciona problemas que es fácil que es satisfactorio venga ánimo yo creo que lo que hay que hacer es formar a nuestros resis y nuestros adjuntos que un poco vean las ventajas que tienen no sé si quieres añadir algo más al final Tomás no nada más eso gracias por darme la posibilidad esta de mostrar la utilidad y que sí animar a la gente porque es que es que sobre todo para los accesos por ejemplo en urgencias es que es súper fácil no tiene ninguna dificultad en la interpretación y como ha dicho Teresa en el caso de duda puedes hacer el tag después que no no pasa nada pero se puede hacer primero el contraste y te puede solucionar muchos casos especialmente en gente joven que es una pena por ejemplo en los crones que a mí me da cuando viene un paciente de otro hospital y ves los tags que se les han hecho es que me da un poco de no sé nada más bueno seguro que contamos contigo los próximos meses para seguir sobre este tema y simplemente recordaros que mañana tenemos sesión de José del Cura que nos va a hablar del tratamiento percutáneo de la tendinitis calificante estáis todos invitados que tengáis un gran día gracias Ángeles gracias Teresa y gracias Tomás y gracias Dani que tengáis un buen lunes un saludo a todos nos vemos adiós adiós gracias